Esta secuencia de 6 simples Stories te van a poder permitir en los próximos 15 minutos aplicarla y quién sabe hacer tu primera venta o tus primeras 20-50 ventas en la plataforma Clicana Afiliados. Todo eso sin tener que mostrar tu imagen, sin tener que hacer anuncios, sin tener que hacer Stories bailando o mostrando tu vida ni nada por el estilo y vas a entender por qué te dices, pues esto parece ser incongruente nada más empezar porque estás ahí con su hija. Vas a poder poner lo que te dé la gana aquí de fondo. Aguántame ahí. De hecho, este documento te lo voy a entregar porque aquí debajo te voy a dar guiones, o sea, el guión para poder ejecutar esto. Así que te lo voy a dar todo, de hecho, en bandeja para que lo puedas implementar ya en los próximos 15 minutos. Este tipo de Stories le llamo Stories mitos, pero de verdad hay muchísimos que puedes implementar de una forma extremadamente sencilla sin tener que mostrar tu imagen, etc. Pero este tipo de Stories, y de hecho cualquiera que tú hagas con la intención de vender productos digitales como afiliado, tienen algo detrás que tienes que comprender y que voy a intentar incluso solucionártelo en este mismo vídeo dándote acceso a materiales, es decir, entrenamientos que van a poder cubrir esa parte que tú necesitas hacer y comprender. Que es, por mucho que yo te suelte esta secuencia de 6 Stories espectaculares que venden, que de hecho lo acabo de implementar hoy que estoy grabando este vídeo, acabo de hacer esta en concreto, lo acabo de hacer capturas de pantalla para que veas puramente el ejemplo, tienes que comprender algo, que si tú haces Stories pero no lo ve nadie, es decir, no tienes ningún tipo de seguidor, pues evidentemente nadie te va a poder comprar. Sin embargo, es el pez que se muere de la cola o hay un mito dentro, justamente valga la redundancia, en esto de vender por Stories. La gente piensa que necesita, sobre todo cuando no tienes el conocimiento, ¿no? Piensa que necesitas tener miles de seguidores, tener que mostrar tu vida en Instagram para poder vender. Nada más lejos de la realidad. Hay gente que tiene miles, si no millones de seguidores y no venden a través de Instagram o venden muy poco, etc. Entonces, esto no tiene que ver con que tienes que tener miles de seguidores, tiene que ver con, primero, tienes que comprender esa primera ley. Es algo obvio, si tú no tienes seguidores, nadie va a ver tus Stories y entonces, con lo cual, nadie va a poder interactuar y poderte comprar como afiliado. Sin embargo, no caigas en la trampa de que vas a necesitar muchísimos seguidores para poderlo implementar. En el momento que te sigan tus primeros 10 seguidores, ya lo puedes hacer. O sea, es así de sencillo. Con lo cual, si tú no tienes cuenta de Instagram, nunca has hecho nada a través de Internet con las redes sociales en cuanto a Instagram, evidentemente no quieres mostrar tu imagen ni nada, yo te voy a enseñar aquí, debajo de este vídeo, te voy a dejar algunos entrenamientos donde te van a poder permitir justamente eso. Hacer crecer una cuenta de seguidores en Instagram desde cero y traerlos a tu mundo. ¿Para qué? Para que estén listos cuando tú sueltes este tipo de Stories, la gente pueda interactuar y quiera comprar. ¿Ok? Tienes que ir creciendo progresivamente todos los días tu cuenta de Instagram para que cada vez estos Stories tengan más impacto. Con lo cual, aplica lo que te enseño debajo de, en algún lugar de este vídeo, que te voy a dejar los materiales, para que puedas generar esa mínima audiencia para irte e implementar esto. Si tú ya tienes más de 10 seguidores en una cuenta de Instagram y los has atraído con intención, es decir, imagínate que tú estás vendiendo un producto de Click on Afiliados, que es ganar dinero con productos digitales como afiliado. Y tú has hecho estrategias para atraer a personas, para captar la atención, para que vengan a tu perfil de Instagram y te sigan. Porque lo vas a comprender si asistes a los entrenamientos que te voy a dejar aquí y los implementas. Esas personas tienen ganas de emprender, esas personas quieren tener una oportunidad de negocio en sus manos. Esas personas incluso pueden querer vender productos digitales si las atrae de la forma adecuada. Entonces, imagínate cuando tú aplicas este tipo de Stories, ¿no? Entre muchas otras que puedes aplicar, pues evidentemente empiezan a caer las ventas de la forma correcta. Si tú quieres ahora tu cuenta de Instagram, que ya tienes algunos seguidores, decenas, centenas o miles, y tienes tus familiares por ahí y has atraído ahí cualquier persona, pues evidentemente esto no te va a funcionar. Tienes que comprender estas cositas que te estoy diciendo. Una cosa es tener seguidores y otra cosa es, o sea, el tema del volumen que hemos hablado antes, pero de otra cosa es, y más importante, es la calidad. Yo puedo tener 50 seguidores y hacer mis primeras 7 ventas. Y tú puedes tener 10.000 seguidores y no hacer ni una venta, porque yo esos 50 seguidores los he atraído de la forma adecuada. Así que presta atención con esos entrenamientos que te voy a dejar aquí debajo. Vamos allá. ¿Qué es, Tony, este tipo de Stories? Este tipo de Stories puede aumentar el interés de compra en tu audiencia, ya que de manera subconsciente se darán cuenta de que el rumbo que están tomando no es el adecuado y que les falta algo para alcanzar su objetivo. Además, reconocerán que tú tienes la información necesaria para ayudarlos a lograrlo. Entonces, así es como funciona. Te voy a poner aquí los puros ejemplos que los acabo de agarrar de mi cuenta de Instagram y luego te voy a enseñar el guión para que tú lo puedas completar y adaptarlo al producto de comercialices de la plataforma Click on Afiliados, que también te voy a dejar aquí el link para que te registres completamente gratis, escoges un producto y listo. Y entre los entrenamientos que te voy a dejar aquí debajo más este, ya vas a poder hacer tus primeras ventas. Entonces, fíjate, abro con este Stories. ¿Alguna vez se te pasó por la mente vender productos digitales como afiliado? Aquí te voy a dejar el guión, ¿ok? Entonces, este es el primer Stories que estoy implementando. Vamos a hacerlo así en simultáneo para que lo puedas comprender de una forma más rápida y el vídeo sea más incisivo. Entonces, ¿qué hay detrás de ese Stories que tú has visto? Que comenzamos con una pregunta enfocada en la meta que desea alcanzar tu audiencia. Sigue este esquema. ¿Alguna vez has pensado en y describe el objetivo de tu audiencia? En mi caso, yo aquí, en esta cuenta, que lo he aplicado en mi cuenta personal, quiero vender el reto Mission Funnel, que es un reto donde te enseño a vender productos digitales de forma profesional, a escoger un producto ganador, a escoger una buena oferta, a hacer el funnel de una página y llevarle visitas todos los días, ¿no? Que, de hecho, te lo voy a dejar aquí abajo por si quieres aprender que, además, hay una promo brutal. Entonces, yo quiero captar la atención a gente que me sigue en mi audiencia, que, evidentemente, tiene que ver con la venta de productos digitales, porque mi cuenta está especializada en eso, en ayudar a la gente con contenidos gratuitos y con ofertas de este tipo, a vender productos digitales como afiliado. Entonces, yo le abro diciéndole eso. ¿Alguna vez se te pasó por la mente vender productos digitales como afiliado? Entonces, ya tengo audiencia que le interesa eso. Eso es clave, ¿no? Y todos los días estoy trayendo personas ahí a mi mundo de Instagram para luego poder hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué le digo? ¿Alguna vez has pensado en y el objetivo cuál es? De mi audiencia, ¿cuál es? Vender productos digitales como afiliado. Imagínate que tú estás comercializando un producto que tiene que ver con escribir un ebook con inteligencia artificial, que hay otro producto dentro de Clickana Afiliados que tiene que ver con eso. Pues le pondrías... ¿Alguna vez se te pasó por la mente escribir un libro digital, por ejemplo, y ganar dinero con ello? Podría ser eso, ¿no? ¿Por qué? Porque describe el objetivo que tiene tu audiencia. ¿Qué es lo que quiere conseguir tu audiencia? ¿Quiere vender como afiliado? ¿Quiere escribir libros? ¿Quiere dedicarse a vender con Amazon? ¿Quiere trabajar en remoto? ¿Quiere perder peso? ¿Quiere eliminar el acné? ¿Qué quiere? ¿Cuál es el objetivo? Por eso es tan importante que incluso dentro de la plataforma Clickana Afiliados todos los productos tienen la ficha del producto. Y ahí puedes saber exactamente cuál es el avatar, ¿no? Segundo historia, ¿cómo es? Guión. Si tu respuesta es sí, quiero desmentir algunos mitos. ¿Qué le decimos? Si respondiste que sí, quiero desmentir algunos mitos. Literal. Entonces, vamos a hablar de la parte de fondo. Yo pongo el fondo porque mi Instagram, yo literal coloco lo que me da la gana. Y yo estoy siempre con mi familia y es mi vida, mi familia lo es todo. Y yo comparto imágenes con mi familia, básicamente. Cuando viajamos, pues aprovecho, la tengo en el smartphone y voy y lo subo. Todo esto lo puedes hacer con una pantalla en negro totalmente. No compartas nada absolutamente. O sea, no influye, este story no influye porque yo esté mostrando a mi hija aquí. O sea, no tiene nada que ver. Simplemente la primera, literalmente, foto que yo agarré y aquí lo estaba aplicando y he hecho una foto ahí a la ventana donde estaba y he puesto este. Si respondiste que sí, quiero desmentir algunos mitos. Es decir que el fondo de lo que tú vas a colocar importa absolutamente nada. ¿Ok? ¿Cuál es el tercero? Expon tres de los mitos más comunes en tu sector. ¿Qué es lo que he hecho? No necesitas mostrar tu rostro. En este caso me olvide la S. No necesitas mostrar tu rostro. No necesitas tener seguidores. No necesitas hacer bailes estúpidos en Instagram. Esto es lo que yo sé, que mi gente, en este caso tú probablemente, quieres utilizar Instagram para eso. Quieres vender como afiliado, pero no quieres ni mostrar tu rostro, ni tienes seguidores, ni quieres hacer bailes estúpidos en Instagram o en cualquier red social, ¿no? Pues esto es lo mismo. El producto que estás comercializando, ¿qué es lo que la gente cree que tiene que hacer? ¿Cuáles son los mitos? Y que tú se los rompes, literalmente, con eso. Te puedes ayudar de la inteligencia artificial, chat GPT, ¿cuáles son los mitos de la gente que quiere escribir un libro? ¿Cuáles son los mitos que la gente quiere eliminar su acné? ¿Cuáles son los mitos de...? Ya está, así de sencillo, no tiene ningún misterio. Cuarto, Stories. Guión. Lo único que necesitas hacer es... Y aquí, describe una palabra... O sea, describe de manera sencilla el proceso que tu audiencia debe seguir para lograr el resultado que desean. Es clave que sea algo simple y sin generar resistencia. Fíjate aquí. Voy a ponerlo un poquito más grande porque probablemente no veas nada. Ahí. Solo necesitas tener un producto ganador con una oferta sexy y llevar todos los días visitas a dicha oferta con Instagram, entre paréntesis, captando la atención de otras personas de forma ética, sin bailes ni estupideces o miles de contenidos diarios. Entonces, aquí, simplemente, lo que vas a hacer es, de la página de ventas del producto que estás comercializando, lo que se enseña, las cuatro fases, las cuatro etapas, las cosas puntuales que se enseñan de esa metodología, te lo vas a traer aquí. Para darle la sencillez y la claridad de que es esto lo que se tiene que enfocar, ¿no? Como dice el guión. Y ya está. Ninguna cosita más. Historia número cinco. Únete a nombre de tu oferta, el nombre del producto, y te mostraré, describe la descripción de tu taller o del infoproducto que estés vendiendo, lo que tu audiencia logrará con la información que compartirás. Ahí dentro de, o sea, del producto que estás comercializando como afiliado, qué es lo que se comparte, ¿no? Y aquí lo ves. Solo tienes que unirte a el cover, el mockup del Reto Mission Funnel. Tú puedes descargar los materiales de los productos de Clickana, el mismo mockup. Lo colocas así, literal, lo puedes modelar. Y te enseñaré en cinco días y cinco pasos a vender productos como afiliados de forma profesional. La promesa del producto. Te vas a la parte de arriba de la página de ventas y, literal, copias la promesa que hay ahí. Creo que en Máquina e-books IA, que es el producto que escribes, donde enseñamos a las personas a escribir e-books con inteligencia artificial, es algo así como escribe... Bueno, de hecho, déjame buscarla. Listo, aquí la tenemos. Agarras esto. Tu primer e-book IA en los próximos 90 minutos sin tener experiencia en ningún área, desde el aritmato y con herramientas gratuitas. Esto, literal, lo copiarías tú en esta parte de aquí. ¿Listo? Y en Histories número seis, por solo precio de tu oferta, si tienes una fecha límite, ponla, menciona este detalle aquí. Esto es real. ¿Por qué? Porque no hagas cualquier estupidez de decir esto va a durar esta noche cuando realmente el cupón, o sea, o la oferta que tú le vas a dar de la plataforma que hay en afiliados está de forma perpetua. No, no hace falta engañar a la gente. De hecho, no tienes que engañar a la gente. Entonces, ¿qué tienes que poner? Pues algo como hoy he puesto. Hoy promo activa de cinco dólares. Hoy. Pero no estoy diciendo que a las 23.59 hoy va a acabar. No. ¿Por qué? Porque mañana puede estar disponible. Sí, también puede estar disponible. Porque, literal, tú como afiliado no tienes el control de que mañana suba. De hecho, este producto hace poco estaba a nueve dólares en el Reto Mission Funnel y ahora está a cinco. Esta vez ha ido para abajo, pero a veces va para arriba. Entonces, la escasez o urgencia siempre tiene que ser real. Si no quieres poner hoy, pon, tengo un link especial con una promo de cinco dólares. ¿Por qué? Porque es verdad. Es un link que tú tienes especial. En los productos de Clickan Afiliados hay diferentes precios. Precios más caros y más baratos. Tú puedes agarrar el más barato y tienes un link especial. Entonces, siempre con transparencia. Si tú quieres que esta persona que hoy le vendes este producto por solo cinco dólares, por tres, por diez o por quince, te compre más productos. Si tú haces falsa escasez, falsa urgencia, pues evidentemente la gente no va a ascender. Y si no asciende, pues evidentemente no tienes negocio. Es decir, si no te compras más productos. Y aquí, aquí incluso lo he puesto fatal a nivel de color. No te lo recomiendo. El fondo que sea que le permita que este color que colocas aquí pues se vea mejor. Que aquí no se ve muy bien. Escribe promo y te paso el link. Rápido. O sea, te paso el link rápido. Tú puedes poner, escribe link y te paso la promo. Entonces, siempre, entre comillas, a mí me funciona muy bien. Y colocas lo de promo aquí o lo que quieras poner como palabra y la gente cuando te contacte, pues ahí le vas a pasar tu link de afiliado. Entonces, es así de sencillo este guión, este tipo de estrategia que es History Mythos. Te voy a dejar aquí para que puedas ir al documento y tener literal este script en tus manos y que lo puedas aplicar a cualquier producto de la plataforma clicana a afiliados. Y como siempre, dependiendo ahora de los próximos minutos que has visto este vídeo, lo vas a implementar. 15 minutos, no más. Como te digo, el fondo de esto, mira, puse blanco, aquí negro, aquí lo que tenía adelante, aquí lo que tenía adelante, aquí la primera foto que me salió. O sea, no te preocupes del fondo del que vas a colocar. Es el mensaje, seguir el guión y listo. Lo que te voy a decir es, lo más importante no es hacer este tipo de estrategias todos los días para tener oportunidades de venta todos los días para que alguien te escriba, le pases el link y cierres la venta. Sino es estar creciendo tu audiencia constantemente y para... O sea, ¿cuál es mi foco en ese sentido? Porque cuando ya tienes esas estrategias, pues hoy aplicas esta, mañana otra y así sucesivamente y es por eso que mi gente vende todos los días de forma orgánica sin tener que mostrar su imagen. Es uno, preocuparte todos los días a hacer estrategias que te las voy a dejar aquí debajo para atraer gente a tu mundo y ganar seguidores para cuando hagas stories, abres stories, puedas tener la oportunidad de vender y evidentemente pues hacerlo de forma constante porque hay gente que no, un día lo hace, otro día está cansado y no lo hace, no, no, esto es tu negocio, aquí tienes la gente en tu mundo, si no quieres hacer anuncios pues está aquí tu negocio y tu función es llevar y llevar y llevar y llevar tráfico. Entonces, si lo haces, vas a poder estar vendiendo todos los días de forma recurrente siempre y cuando vayas alimentando como te digo, nuevas personas en tu perfil constantemente, ¿ok? No hay ningún misterio, espero que te haya servido este entrenamiento y te veo en un próximo. Chao, chao.